¿Dónde está tu mamá? ¿Dónde fue la creación? Viste una vez un ángel suelto, aprendiste el ritmo y el lamento y ya... Nunca más cantarás sin pensar que no hay mal que dures cien años Y tú tendrás planeado ser feliz alguna vez ¿Dónde va la devoción? ¿Dónde el viento y la pasión? Dices que te falta el aire y nadie presta una mano cuando hay que limpiar Nunca más bailarás sin pensar que no hay mal que dures cien años Y tú tendrás planeado ser feliz alguna vez No hay mal que dures cien años 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 De repente noventa y nueve Sí Número No hay mal que dures cien años